Sí, muchas gracias, presidente. Empiezo con mis compañeros por darle la bienvenida a la señora Camarero, a la señora secretaria de Estado, en su condición de secretaria de Estado, a esta comisión. Para pasar inmediatamente a hacer una reflexión de carácter general y plantearle algunas preguntas en concreto sobre los planes, concretamente sobre el Plan de Acción para la Inclusión Social, después de una reflexión que me parece lo sustancial, porque analizar el plan, lo que la secretaria de Estado nos ha ido explicando y desgranando, o la propia lectura del plan, sin contextualizarlo, sin reflexionar sobre lo que está pasando en España y sobre las consecuencias que está teniendo la política, las políticas en general del Gobierno, en la materia que a la secretaria de Estado le compete, sería tanto como no poner los pies sobre el suelo y tanto como no acercarnos a la realidad y quedarnos con un relato que, como digo, podemos compartir parcial o totalmente, pero que se aleja, a nuestro juicio, bastante de la realidad. Por tanto, mi reflexión sobre el plan es una reflexión sobre la política, como no puede ser de otra manera, sobre la política del Gobierno. Y mi conclusión es, como tampoco puede ser, desgraciadamente, de otra manera, muy negativa sobre las consecuencias de este plan. Déjeme que lo diga de otra manera, señora secretaria de Estado. En el ánimo de coger el guante, si me permite, o tomar el guante, si me permite, la expresión de sus últimas palabras en la comparecencia. Usted decía, después de presentar el plan y todas sus iniciativas, que se trataba de dialogar y de trabajar. Sí, esto, ¿quién se va a poner al diálogo y al trabajo? Quiero decir, que son esas manifestaciones que siempre va a encontrar usted un eco positivo, porque ¿quién puede haber que diga que no hay que dialogar y que no hay que trabajar? Lo que pasa es que hay que dialogar y hay que trabajar sobre una reflexión que tenemos que compartir y sobre un diagnóstico que o compartimos o no compartimos. Porque si no compartimos el diagnóstico sobre la situación y sobre las consecuencias de las políticas del Gobierno, y en concreto de este plan, pues el diálogo, pues es un diálogo, como se suele decir coloquialmente, entre besugos. Porque nos podemos poner a dialogar, pero para no conseguir absolutamente nada. Porque, verá usted, señora secretaria de Estado, si nosotros cogiéramos y yo hiciera el ejercicio de coger cada una de las propuestas del plan. El plan en su conjunto, no solamente lo que usted ha explicado hoy aquí. Pues lo primero que tendría que decir es que el plan es una enmienda a la totalidad de las medidas más importantes del Gobierno, de las medidas políticas más importantes del Gobierno. Una enmienda a la totalidad sobre las medidas de empleo, como ya se le ha dicho, sobre la reforma de la Administración local y el traspaso de competencias de servicios sociales a las comunidades autónomas, sobre la sanidad, incluso una enmienda a la totalidad sobre el reparto competencial en materias tan sensibles como la educación y los recortes que en esas materias se han venido haciendo. Eso si yo me creyera el plan. O sea, si el plan fuera efectivo en el sentido de que estuviera dotado económicamente para poner en marcha todas esas iniciativas que en el plan se desgranan, pero que se desgranan el título de la iniciativa, pero no se concretan apenas nada y, además, muchas de las iniciativas ni siquiera son competencia del Gobierno, bueno, si el plan fuera realmente un plan ejecutivo, porque tuviera todas estas consideraciones de estar concretado y estar bien dotado económicamente y, además, no meterse, como digo, en las competencias de otro y, por tanto, no ser más que, en fin, un anuncio o una llamada a titular o una llamada a publicidad, pero no tener competencias para actuar, si estuviera bien dotado sería una enmienda a la totalidad, a la política del Gobierno, porque usted, señora secretaria de Estado, no me dirá o no nos querrá decir o no podrá afirmar que ninguna de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno no ha profundizado en las causas de pobreza y de marginación del conjunto de la sociedad española, no las de su ministerio, las del Gobierno en su conjunto. Por tanto, hay una gran incoherencia, si estuviera dotado el plan, insisto, entre el contenido de esta iniciativa que usted ha presentado hoy aquí y todas las políticas del Gobierno que han tenido estas consecuencias tan nefastas para la sociedad española en su conjunto y para los más necesitados en particular. Por tanto, no hay dotación. En la propia previsión del plan, en la general, en la de los recursos, en la que aborda el número de personas desfavorecidas, el número de personas que viven en la marginalidad y en la pobreza, ya está desbordado por la realidad. Ya los datos ya son otros. Ni siquiera los datos, o sea, la parte en la que escriben datos, existe ya en este momento, se puede decir, que el plan sea un plan realista. Decía usted también en su intervención que esta es para su Gobierno la legislatura de las familias y de la infancia y hacía una apreciación de que está en su ADN, no sé si es su ADN ideológico o qué. Va, como frase está bien, Secretaría de Estado, pero si esta es la legislatura de las familias y de la infancia, será la legislatura en la que más se han empobrecido las familias y los niños, en la que más millones de niños hay en la marginalidad y viviendo bajo el umbral de la pobreza. Es, sí, efectivamente, la legislatura en la que las familias lo están pasando cada vez peor, porque hay millones de hogares, más de dos millones de hogares, en los que no hay ni uno solo de esos miembros que estén en activo y no uno solo de esos miembros que reciban una protección, que reciban un salario de pura supervivencia y hay millones de niños que viven bajo el umbral de la pobreza. O sea que, sí, de las familias, en su ADN no puede estar conseguir este objetivo. Puede que en su ADN esté tratar de evitarlo, pero lo que han conseguido, pues justo debe de ser muy contradictorio con su ADN. Entonces, si este es un motivo, si esta es una cuestión, y lo es, de Estado, tendremos que partir de la necesidad de hacer un diagnóstico común para no enterrarnos cada cual en nuestra propia posición, porque si el Gobierno no hace autocrítica y la situación es la que es, nos guste o no nos guste reconocerlo y a nadie nos gusta que la situación sea esta, yo no creo que el Gobierno esté contento con que haya esta situación de pobreza y de marginalidad, pero es la realidad y no se puede combatir la realidad con propaganda, diciendo que todo va muy bien o diciendo que es que, como hay una crisis económica y social sobre la que, al parecer, ustedes no tienen ninguna responsabilidad, pues no se puede destinar dinero a las familias, que es lo que me dijo, o a los niños y a la pobreza infantil, que es lo que me dijo el presidente del Gobierno la última vez que hablamos sobre esta cuestión, es que gobernar es optar, como todo el mundo sabe ya, y ustedes han preferido o prefieren meter el dinero en otras cuestiones y no meterlas aquí. Por tanto, pues esto que pasa tiene, hay una responsabilidad en estas cifras, en estos datos, en esta realidad inaceptable, hay una responsabilidad en el Gobierno del que usted forma parte. Claro, tiene muy mala suerte, podríamos decir, antes lo decía el señor Capuzano, coincide su comparecencia con la intervención, con la presentación de los datos de UNICEF de hoy. Claro, no lo decimos quienes estamos aquí, no es la mala suerte de que hoy haya presentado UNICEF los datos y usted comparezca, porque si hubiera sido ayer y usted comparece la semana que viene, la situación es la mala suerte que tiene usted de haber llegado a un Gobierno que está haciendo una política que tiene estas consecuencias, para las familias, para las personas y para los más desfavorecidos. Y no se puede llamar a eso mala suerte, porque usted no ha ido obligada, con lo cual no es mala suerte, usted está en un sitio en el que es la primera persona que ve y toma decisiones sobre una situación verdaderamente insoportable en términos democráticos, en términos de dignidad. Decía un político, para mí referencial, un gran político canadiense, Tommy Douglas, hablando de lo que hace grande a una nación, en fin, nos gusta decir que nuestro país es una gran nación y que tenemos, porque, en fin, algunos hasta lo creemos, ¿no?, y que tenemos ciudadanos, en fin, de los que sentirnos muy orgullosos. Decía Tommy Douglas que la medida del valor de un Gobierno no es solamente el Producto Interior Bruto o el equilibrio de la balanza internacional o el pago de la deuda, que la medida del valor de un Gobierno está en lo que hace por su gente, en lo que mejora la calidad de vida de la gente, en los mejores estándares de valores morales, en las medidas de seguridad, en la asistencia sanitaria, que eso es lo que hace grande a una nación. Pues su política hace pequeña a esta nación, porque todos estos estándares, todos estos baremos, todos estos valores están cada vez peor. Y no es que lo diga la oposición, es que lo dicen los datos, es que es la pura realidad, que, como digo, no hay ninguna propaganda, por muy fuerte, por muy potente, por muy inteligente que sea, que lo puede combatir. ¿Se puede combatir la realidad de que España ha reducido la inversión en infancia en un 15% en los últimos tres años? Es que son datos reales. No, 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 vamos, creo que no son datos rebatibles, son datos reales. Eso significa 772 euros menos por niño. Esos son datos reales que se pueden modificar. Es una cuestión de optar dónde se ponen los recursos, dónde se pone, dónde está, dónde se elige lo fundamental, qué es lo fundamental y qué es lo accesorio, dónde está la prioridad del Gobierno. Es que un país con tantos millones de niños que viven en la pobreza destinados a la marginalidad es un país que no se puede considerar decente, porque no protege a los más débiles y porque, además, está marcando una senda para el futuro insoportable en términos de justicia social y en términos de democracia. Y esto no ocurre porque ha ocurrido un fenómeno atmosférico. Ocurre como consecuencia de las políticas de un Gobierno. Usted me puede decir, y tendrá razón, que esto no ha ocurrido de la noche a la mañana y que no ha sido solo en los últimos tres años y que esto, en fin, venía de una crisis anterior y que la crisis no es solo consecuencia de su Gobierno. No, solo no, pero también. Y para gobernar en tiempos de bonanza vale cualquiera. Pero es que les toca gobernar en tiempos de crisis que, por cierto, ustedes también han construido, porque gobernaban en media España. También, por tanto, también han sido corresponsables. Y, claro, toca gobernar en tiempos de crisis y toca establecer prioridades y combatir aquello que es más nefasto desde todo punto de vista. Y en eso ustedes, pues, no están a la altura. No están a la altura y, además, desprecian a quien se lo desprecian, permítamelo con minúsculas y entre comillas, a quien lo pone de manifiesto y lo consideran, pues, un ataque a su Gobierno o a su partido. Y no, es que es nuestra obligación poner de manifiesto que el Gobierno no está haciendo las cosas bien en estas materias tan sensibles que son insoportables para el presente y condicionan el futuro de nuestro país. Insoportables para hoy y condicionan, insisto, el futuro de nuestro país. Les hemos planteado, no solamente desde este grupo parlamentario, sino yo creo que el conjunto de los grupos parlamentarios, muchas iniciativas en relación, me centraré ahora medio minuto hasta que el presidente me diga que tengo que callarme, me centraré en lo que tiene que ver con la pobreza infantil. Hay una serie de medidas que les hemos venido planteando y que veo que también UNICEF, que no podía ser de otra manera, porque, en fin, todos analizamos los mismos datos y todos miramos a los países de nuestro entorno. No somos una isla en el medio del océano. España no es una isla en el medio del océano. Y los países de nuestro entorno, quienes mejores están combatiendo la crisis, además de otro tipo de medidas, en esta materia, en materia de pobreza infantil, por ejemplo, han tomado decisiones que nosotros no hemos tomado. Entonces, miramos qué están haciendo los países de nuestro entorno y planteamos iniciativas. Tampoco, insisto, son apreciaciones, en fin, extraordinarias. No nos ha costado ser innovadores. Simplemente se mira qué es lo que hacen los que mejor lo están haciendo y se toman iniciativas. Y le hemos propuesto una serie de iniciativas. Y vuelvo a plantearle esas iniciativas. Media ocena de ellas, aprovechando esta comparecencia, para que usted me conteste y me diga si el Gobierno siquiera reflexiona sobre la posibilidad de poner en marcha alguna de ellas. La primera, ¿tienen ustedes, en fin, entre sus reflexiones o entre sus prioridades, publicar un informe anual de manera inmediata sobre la situación de los niños en España, analizando el impacto de las políticas estatales en su situación de pobreza? No solamente saber lo que pasa, cuántos hay en esa situación, sino el impacto de las políticas, del conjunto de las políticas en la situación de pobreza y de marginalidad en la que están los niños. En segundo lugar, ¿tienen ustedes la decisión o van a valorar de aprobar un plan de apoyo a las familias que tome como referencia la recomendación de la Comisión Europea? Invertir en la infancia, romper el ciclo de las desventajas. O sea, no solamente proclamar que estamos a favor de la familia, sino poner en marcha un plan que tome en cuenta las recomendaciones. Eso significa invertir, significa dinero. No solo discurso, invertir para eso. Por otra parte, ¿no cree que ha llegado la hora de crear una partida presupuestaria específica adicional a los 17 millones? Se lo han dicho otros colegas míos con anterioridad. Usted ha dicho en su intervención que tenía previsto. 17 millones, perdóneme que le diga, para la infancia es una porquería, permítame la expresión, teniendo en cuenta la dimensión del problema. 6.000 millones al año cuesta mantener las diputaciones. Simplemente le diré eso. 17 millones para la infancia al año. ¿Tienen idea de revisar esa partida, de que haya un compromiso, de que sea un compromiso a la altura de las necesidades? De las necesidades de las personas que están pasando esa situación. De los niños, que claro, como son niños, no pueden manifestarse en determinadas situaciones políticas, pues son los últimos, ¿no? Otra cuestión. ¿Tienen previsto crear de manera urgente la prestación universal a hijo por cargo? Somos uno de los seis países europeos de los 28 que no tienen una prestación universal a hijo por cargo. De los 28 países de la Unión Europea, usted lo sabe bien, señora Camarero, de los 28 países, solo hay seis que no tienen una prestación universal a hijo por cargo. Tienen su Gobierno intención de dejar de ser la excepción y, en esta materia, ser uno más de los 22 países que sí tienen esta protección. Y, por último, en esta materia, ¿valoran la posibilidad que, de forma previa, haya un estudio de impacto de las medidas legislativas sobre la pobreza y el bienestar de los niños? De todas las medidas legislativas. Van a tomar esa decisión inmediatamente, porque eso está muy en relación con lo primero que le decía, con la publicación del informe anual. Que conozcamos qué es lo que ocurre y el impacto que en esa situación de pobreza infantil están teniendo las medidas que toma el Gobierno. Si hubiera un estudio de impacto previo, probablemente muchas medidas que se han tomado no se hubieran tomado y nos hubiéramos podido evitar analizar las consecuencias de esas medidas. Termino, señora camarero, señora secretaria, señor presidente, porque sé que me ha alargado en el tiempo y lo que le pido, en todo caso, es que entienda esta intervención como la intervención crítica de alguien que le gustaría que, efectivamente, pudiéramos hablar en confianza y sin la necesidad de buscar el titular y pudiéramos hacer autocrítica conjunta y pudiéramos ser capaces de comprender que, en fin, si no tenemos la altura de miras, el patriotismo constitucional, ese del que hablamos todos y cada cual lo entiende de una manera, de ponernos de acuerdo en lo sustancial, en esto que está condicionando nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro, pues no nos estaremos ganando el sueldo como nos lo demandan los ciudadanos que nos lo pagan. Gracias, presidente. Gracias, señora Díaz. Gracias, señora presidenta.